¡Suscríbete! Así que bueno, pues les voy a estar mostrando exactamente qué colores son Compré 5 de estos que son de los Copics Sketch Y compré 5 de los Copics Xiao Son diferentes tonalidades todos, así que bueno, compré 5 y 5 Y no los compré porque fueron Sketch o porque fueron Xiao La razón fue porque los colores de algunos no los tenían de estos en estos Y algunos de estos no los tenían en este formato Entonces bueno, por eso fue que compré de diferentes Más que nada porque quería ciertos colores Y bueno, compré al fin un Copic Blender porque pues quería uno Este sí lo tenían en los formatos dos Tenían de formato de Copic Xiao y tenían en este De Copic Sketch, así que bueno, pues agarré este Simplemente porque tenía un poquito más de tinta Pero en realidad es lo mismo Y bueno, como ya saben, los Copic Sketch Tienen doble puntilla Tienen la puntilla de esta de Chisel Knit Y tienen esta puntilla de brocha Y los Copic Xiao traen igual Puntilla de este tipo Y también traen la puntilla de brocha Y esto es para saber dónde los tienen Al igual los dos tienen la marquita aquí Tienen la marquita gris más oscura Es para saber de qué lado está el lado de brocha Entonces si ven, aquí tiene como que la línea Y luego este igual Y también es el lado de la brocha Es cuando te das cuenta cuáles son Aún si se te voltea el color Y la otra diferencia entre los dos Es que estos por ejemplo Aquí arriba te dice el número y el color Y en estos los Xiao no Pero realmente la gran diferencia De entre los dos es que Los Copic Sketch tienen más tinta Que los Copic Xiao Entonces te van a durar obviamente más Se pueden rellenar los dos Entonces realmente no es un problema Se puede comprar simplemente el relleno Pero sí, si no quieres rellenarlos Tan pronto pues sí Estos traen más tinta Así que empezamos con los swatches Ok, empezamos con los Sketch Y bueno, el primero es el R83 Rose Mist Que es este en rosita Y ahora vamos con el BG18 Que es un Teal Blue Es un como azul aqua Y ahora el YR07 Que es Cadmium Orange Viene siendo un naranja Súper vibrante Y el siguiente es el RB04 Shock Pink Este viene siendo como un rosa neón Este está muy bonito Este color El último de los Sketch que compré Es el Y02 Canary Yellow O es un amarillo canario Es un amarillo muy bajito Pero súper lindo Los colores Sketch que compré Que viene siendo el R83 Rose Mist El BG18 Teal Blue El YR07 Candominium Orange El RB04 Que es un Shock Pink Este me encanta Este es como un color como muy neón Está súper bonito Y el último de estos que compré Fue el Y02 Canary Yellow Que es un amarillo canario Muy bonito también Yo tenía un amarillo más fuerte Que viene con el paquete De los colores clásicos Y ese es más como un color más bajito Este es precioso Este amarillo Así que sí Estos son los que compré De estos colores Y ahora vamos con los Xiao Que es el R59 Cardinal 100 Black E79 Cashew E04 Lipstick Natural El C5 Cool Gray Y como verán Estos son los colores de este tipo Son colores como más Más dramáticos Vean este rojo como tipo guindo El R59 El R59 El negro normal El Cashew Este es un café muy intenso Me gustó mucho Lipstick Natural Este es un color labios natural Lipstick natural Y un Cool Gray Que es un gris fresco Pero sí Estos son Y bueno como verán Estos son todos los colores Que compré de estos Y bueno pues como les comenté antes Compré también un Blender Y bueno pues ese es como ya saben En transparente Es nada más para combinar colores Entonces bueno pues sí Estos fueron los que compré Espero que les haya gustado este video Espero que Para que sean más polimilizados Con los colores Porque yo sé que a veces Este Se pueden calar en siendas Pero no siempre Al menos yo En la tienda donde yo voy No te dan opción a calarlos Así que Te guías solamente por esto Y bueno pues Creo que Esto le va a servir a Alguna persona por ahí Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermosos